A veces quisiera volver a sentirme un verdadero obro, aunque fuera un solo día. ¡Puedo ayudarte! ¡La magia es mi especialidad! Solo fírmalo. Y para cuando termine el día, te volverás a sentir un verdadero obro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¡Que tengas buen día! Bienvenidos al nuevo Muy Muy Lejano. ¡Ah, no! ¡Esto no era parte del trato! Pobro grito ingenuo. Todo ha cambiado. Ahora yo soy el resto. ¡Este cerdito quiere irse a casa! Sus amigos no lo conocen. En mi vida te había visto. Soy yo, Sueca. ¡Auxilio! ¡Me quiere secuestrar a este ogro, desgraciado! Su verdadero amor no lo soporta. ¡Piona! ¡Qué felicidad encontrarte! ¿De dónde salió ese sujeto? Y sus problemas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!